Ocho de la mañana con veintiséis minutos nuevamente nos vamos hasta un punto de la ciudad, se están registrando más casos de coronavirus, el informe lo tenemos en nuestra unidad móvil, junto a Iván Gutiérrez, Iván te escuchamos. Bien, durante la semana epidemia. Así es, estamos con el doctor Bainvera París, que está dando justamente el reporte acá a la prensa, lo vamos a escuchar rápidamente. En la semana cincuenta y dos, que es la última semana que habría pasado, han sucedido, se han diagnosticado mil trescientos casos aproximadamente nuevos durante toda esta semana, y esto da una tasa de incremento de dos punto cuatro en comparación de la semana cincuenta y uno, lo que implica que sigue habiendo un aumento de casos de diagnósticos por COVID diecinueve. Y esto también puede estar ligado, que hemos aumentado, hemos incrementado enormemente nuestra capacidad diagnóstica, tanto por parte de los seguros, como también por parte del CES, La Paz, los centros de salud de primer nivel, y también en el trabajo que estamos realizando desde aquí, al hacer diagnóstico tanto en las zonas, como Sopocachi, como Miraflores, incluso hemos llevado estos diagnósticos, seguimos haciendo los estudios de brotes de foco puntual en otros barrios, y por tanto, esto ha sido una de las razones por las que encontramos también muchos casos positivos. Doctor, ¿en qué otras zonas también se realizaría, además de Sopocachi, Miraflores? Inicialmente hay que mencionar que estamos analizando, ya ha salido hoy un COE departamental, ha salido la resolución, y como ven, hoy día hay un trabajo en conjunto con la alcaldía para mirar cómo vamos a enfrentar ahora, y qué lugares vamos a hacer este trabajo de bloqueo, y precisamente esto nos va a permitir saber cuánto de recursos humanos vamos a necesitar para hacer estos trabajos, y también trabajar en conjunto con el gobierno central para poder llegar a este trabajo. En este punto, es lo que puedo decir. Doctor, ¿qué otras medidas se va a tomar justamente para fin de año, tomando en cuenta que la gente acostumbra a aglomerarse y hacer otro tipo de reunión? Doctor, con respecto a fin de año, nosotros tenemos una recomendación, porque nosotros lo que hacemos es dar estos tipos de recomendaciones y pedimos a la población que las fiestas sean de tipo familiares, no que eviten las fiestas en bares o restaurantes o lugares donde hacen eventos festivos donde conglomeran población, porque estos son medios de contagio. Cuando vas a un ambiente cerrado, una persona fácilmente puede contagiar a todos los que se encuentran en el lugar, sí, la gente se prolonga en este lugar, y además, como han visto el estudio que hemos realizado, todos ellos se quitan los barbijos, y al quitarse los barbijos, contagian al resto de las personas. Entonces, nosotros sugerimos y recomendamos a la población de que este tipo de eventos se haga de manera familiar entre las personas, y este año sea para reencontrarse entre todos los miembros de una familia. ¿Estamos preparados para esta segunda ola? Nosotros nos estamos preparando, tenemos ya claridad de qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cómo tenemos que trabajar, evidentemente esto tiene que ser coordinado con las alcaldías, tiene que ser coordinado con el gobierno central, que lo estamos trabajando, entonces en este punto podría concluir que estamos preparados. Doctor, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, ahí están las recomendaciones, Iván, muchas gracias, de todas formas, si hace una fiesta pública, está pasivo a sanción, si lo hace de manera familiar, cuídese muchísimo, y bueno, hemos hecho las recomendaciones del CEDES. Gracias, Iván, hasta cualquier momento contigo, 8 de la mañana con 30 minutos, pausa, ya volvemos.